Hola, muy buenas a todos. Voy a presentaros un nuevo negocio que se llama MyBicomTooth, que es una mezcla entre YouTube y Bitcoin y Rebser. Pues bueno, estoy a punto de entrar en la página y os voy a explicar de cómo va. A ver, los semáforos. Verificar. Verificar. Esto ya os lo conocéis, no del pesado de recaptcha. Entramos a la cuenta. Y bien, aquí empezamos. Pues esto bien es una Rebser, como PILERS o como PTCSER, perdón. Y es un sitio en el que, bueno, pues puedes empezar viendo anuncios de bonos. Esto aquí en vez de bonos son vídeos. En vez de ver anuncios, ves vídeos y cada uno te da 10 BVP que vienen a ser los VAPs. No, que son bonos. Son anuncios de bonos. Y como ocurre en muchas Rebser, por ejemplo en PILERS, para empezar necesitas tener un determinado número de VAPs, ¿no? Aquí también necesitas tener 1.600 BVP, que eso te los vas haciendo, pues para generarlos, pues puedes tardar un par de semanas así viendo vídeos. Te pones a ver vídeos. De estos de, aquí decía, ¿dónde estamos? Los bonos vídeos. Pais vídeos, vídeos de pago. 18. Eso los tengo porque ya tengo más de 1.600 BVP de estos, ¿no? Y eso por qué es? Eso es porque yo compré un paquete de anuncios. Podría haberlo hecho pasándome dos semanas viendo vídeos. O la otra forma es, pues si ingresas un dólar, que es lo mínimo. Y con un dólar ya me compro un paquete de vídeos. 100 visitas a mi vídeo, que eso luego os lo enseño. Y con eso ya me dieron 2.800 BVP de estos. Entonces entré al grupo 1 y ya por eso ya tengo vídeos de pago. Si no, al principio solo vas a tener bonus vídeos de estos. Y tienes que juntar 1.600 bonos. Después a partir de los 1.600 bonos, ya te digo, entras al grupo 1 y empiezas a ver ya los anuncios de dinero. Los vídeos que te pagan. Bueno, ya he visto el primero. De los vídeos, bonus. Mientras hablad con vosotros. Vamos a ver otro vídeo bonus. Esto suele tener un anuncio aquí delante. Esquipad y ya estás. Y aquí ya te aparece el vídeo. Mira, el Mario Bros. Y bueno, se trata de esto. Primero entras a la página como usuario gratuito. Te pones a ver los bonus y aceptos que quiero que te dan sobre unos 10 al día. Y vas sumando y vas sumando puntos hasta llegar a los 1.600. O si no, pues te compras un paquete de visitas. Y ya asciendes automáticamente al grupo 1. Son las dos formas para empezar. O invirtiendo un dólar gratis o invirtiendo un dólar. Y de ahí en adelante, pues vas a tener los vídeos estos famosos de pago. Y ahí empiezas a ganar dinero. Te fijas, fíjate. Ya llevo ganado 0.12. Bueno, esto es que, claro. 0.12 esto ya es de ayer. Ahora estoy ganando puntos de estos. Me ha subido aquí. Antes eran 2.330 y ahora son 2.340. Ya tengo 0.12 y vamos a ver un vídeo de pago. Pues veis, aquí te tengo los vídeos de pago de 0.001. Porque solo estoy en el grupo 1. Creo que según subes de grupo, pues tienes más vídeos. Y puedes tener vídeos hasta de 16 centavos y cosas así. Que ganas por ver cada vídeo durante 20 segundos. Bueno, aquí tenemos el vídeo de pago. No nos ha salido publicidad antes. Le damos al play. Y bueno, empieza el vídeo. Cuéntanos segundos. Y esto es una parte un poco aburrida. Pero bueno, mientras os voy hablando yo. Pues eso, luego tienes las opciones. Según vas ganando dinero viendo vídeos. Pues vas comprando paquetes. Cuando llegas a un dólar por mirar vídeos. Que fíjate, 18 vídeos, pues... Creo que tienes también de pago del grupo 1 unos 10 al día. Así que unos 10 centavos diarios. En 10 días llegas al dólar. Y te compras otro paquete de... De vídeos y sigues sumando VVPS de estos. Y sigues, sigues, sigues hasta el grupo 2, 3, 8, hasta el que tú decidas. Entonces tienes que llegar a un punto en el que decides seguir invirtiendo en vídeos. O en un momento ya empezar a retirar dinero. Pues bueno, eso, como en todos estos sitios, lo que deberías de hacer es, pues, empezar primero invirtiendo hasta subir al grupo 2 o 3, por lo menos. Si quieres, solo con lo que ganas con el balance de ver vídeos. O también puedes, desde Paypal o Paisa, desde algunas plataformas disponibles, pues, invertir 1, 2, 3 dólares para subir de grupo. Y ya recibir más anuncios de estos. También hay una opción de... Que es Premium. Donde está, aquí está la membresía Premium. Que creo que recibes más anuncios, más especiales. Bueno, tienes bastantes ventajas. Creo que puedes llegar a ganar bastantes dólares al día. Te cuesta 20 dólares y lo recuperas bastante pronto. Y, ¿qué más? Aquí hay, por ejemplo, podéis ver Supervídeos. Que esto no sé si es que hay que tener el Premium o es... O ya tienes que estar en un grupo superior. Y luego, vídeos reciclados. Creo que igual que en Paisa y en otras Reser. Pues, aquí había una opción en mi tablero. En la que quiero que puedas comprar un bono como el de Paisa, que cuesta 5 centavos. Y te da un dólar en anuncios reciclados. Y, bueno, pues, básicamente es eso. Si ya conoces lo que son las... La Reser y toda esa clase de cosas. La única diferencia es que en vez de ver páginas web. Ver anuncios de páginas. Pues, ves anuncios de vídeos durante 20 segundos. Y luego ya has visto cómo es el sistema. Es fácil, mira. Vamos a hacer otro de pago. Y, por cierto, se me han acumulado. Ayer no pude hacerlos porque estuvo la... No sé, estaba... Estuvo la página de mantenimiento. Y tenía 8 y ahora tengo otros 10 más. Lo que quiere decir que, bueno, de alguna forma me los ha reservado. No sé si es porque fue el mantenimiento causa suya. O es lo normal que si no los ves. Pero creo que no. No, creo que como los de Pyber, si no es en un caso especial como este. A las 18 horas los anuncios los pierdes. Y, bueno, pues, esto me despido. Y sigo viendo aquí vídeos para completar. Y si tenéis alguna duda, pues, en los comentarios de YouTube. O donde veáis este vídeo. O en el blog o en donde las redes sociales o donde veáis esto, ¿vale? Pues, un saludo a todos. Dar pulgar arriba. Compartir, comentar, bla, 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 bla. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!